Hola, hola, estamos en vivo y en directo con los cuatro finalistas de Masterchef Celebrity. Bueno, somos tres ahorita. Ahorita llega Chacón porque está grabando un programa importante. ¿Cómo se sienten? ¿Están nerviosos? Nerviosos, pero muy felices, muy agradecidos. Yo creo que cualquiera que gane, mis compañeros, o yo, cualquiera, pues lo vamos a festejar igual, se lo merece. Han hecho un trabajo extraordinario y estamos muy agradecidos, muy, muy agradecidos con la empresa, con los chefs, con el público y con todos nuestros compañeros. La pregunta del millón para Patti. ¿Ah, para mí? Si gana, ¿le va a dar ese 10% a Bebeshita? Pero es que, ¿eso quién lo dijo? Bebeshita. ¿Quién lo dijo? Porque eso no me, pues si no le pagaron aquí, yo pues obviamente sí lo voy a tener que pagar si no le pagaron, ¿verdad? A ese perfecto reemplazo que hizo. Yo estoy muy agradecida con la Bebeshita realmente, con la producción también que me haya apoyado en ese aspecto y que hayan llevado a la Bebeshita que me supliera, que me apoyara, a que hiciera todos esos platillos que además les fue tan bien durante todo ese tiempo y pues mientras yo no podía, ¿verdad? Muy, muy, muy agradecida. Ojalá que ganemos, pero pues todos los... Ojalá que todos fueran ganados. Ya son ganadores los cuatro. Stephanie, ¿cuál fue tu momento más dulce en MasterChef Celebrity? Yo creo que el día que tuvimos invitados unos niños muy lindos. Muy franceses. Algunos llevaron a sus hijos. Yo como las mías ya están grandes, llevé al hijo de una amiga y muy tierno un momento porque nos dimos cuenta, ¿qué tal cocinaron los chamaquitos? Increíble. Increíble. La verdad y con una energía preciosa que definitivamente los niños son amor. No, no, por ahí hubo unos hojaldres y unas cosas que ni uno, de verdad. Y el hijo de Germán, ¿qué tal si tu hijo? No, no, de verdad que bien orgulloso de los niños. Lógicamente mi hijo, ¿no? Pues es mi hijo y estoy muy orgulloso de Germancito. Pero todos los niños nos... La verdad que nos hacía falta, Stephanie, nos hacía falta esa parte porque ya teníamos días, ya teníamos semanas grabando, estresados, cansados. Cuando llegan los niños cambió una energía hermosa, hermosísima. Entonces fue un programa muy bonito. Nos dejaron un niño ahí que peleó con Paco porque lo interrumpió. Ah, no, era Tony. No era un niño. Ay, era Tony, claro. Saludos, Tony. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Existe la posibilidad de ver a Germán Junior en un Masterchef Junior? ¿Perdón? ¿Existe la posibilidad de ver a tu hijo en Masterchef Junior? Mira, ¿qué te digo? Yo encantado de la vida que Germancito pueda estar en Masterchef Junior. Te soy honesto, mandó esta audición por su mérito propio. Yo estoy muy orgulloso de Germancito. Es un niño muy maduro, es un niño que tiene la verdad un alma vieja, yo le digo, porque es un niño que tiene una convicción de lo que él se propone, lo logra. Mandó la audición, mandó las entrevistas. Ojalá y que quede en ese programa o en este proyecto porque son miles de niños los que mandan sus cartas, los que mandan sus videos. Y pues si él entra a Masterchef Junior, yo lo voy a apoyar con todo mi corazón y pues ojalá que viva la experiencia porque nos ha hecho crecer a nosotros que ya somos personas adultas y que tenemos años en la industria del espectáculo. Nos ha hecho crecer como seres humanos. Imagínate que un niño viva la experiencia. Creo que le ayudaría mucho. Entonces yo feliz de que entrara Germancito. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Les voy a decir el nombre de uno de sus compañeros o de los chefs y ustedes me van a decir la primer palabra que se les venga a la mente. Comenzamos por Stephanie, posteriormente Patricia y posteriormente Germán. La Chef Betty. Una excelente cocinera, mujer, ser humano, madre. No terminaría de mencionar cosas bellas de la Chef Betty. Patricia. La Chef Betty. Amor, disciplina, sensibilidad, inteligencia. Un gran ser humano. Extraordinario. Germán. ¿Quién? La Chef Betty. Igual. Amor. Punto. El Chef Herrera, Estef. Grumpy, Grinch. Un tipazo. Yo diría que es un tipazo. Tiene una sensibilidad maravillosa. Un sarcasmo como nadie y lo quiero mucho. El Chef José Rappati. Chef José Rappati. Es un ser bien inteligente, muy mesurado, muy disciplinado, muy sensible y también muy empático. Muy empático, muy solidario. Rebeca de Alba, Germán. Una dama, en toda la excepción de la palabra, una persona a la cual también, a pesar de que tuvimos unos programas que no la vimos, pero arrancamos juntos y terminamos juntos, la amamos a Rebeca, la respetamos y estamos muy orgullosos de que ella haya sido la conductora de Masterchef Celebrity, la primera generación 2021 y creo que eso se va a escribir en letras de oro en la historia, en el libro de Masterchef Mundialmente Hablando. Ok, vamos a pasar a otra pequeña dinámica. Ahora ya durante el proceso que estuvieron en Masterchef, su gusto ya probó nuevos sabores, estuvo más alerta con ello. Ahí en frente de ustedes tienen un platito con unos frijolitos. Cada uno tiene un sabor distinto, entonces ustedes lo van a tomar uno, lo van a probar y nos van a, bueno, nos lo muestran a la cámara y nos dicen a qué le sabe y nosotros les vamos a decir si acertaron al sabor o no. Ay, Dios, ok. Ay, a ver. Ok, no, pero... Ay, yo también, yo te veo a ti también. Estefany, ¿nos muestras el tuyo, por favor? Sí. Ok, el rojito. Ahí lo alcanzan a ver. Síganlo. Lo puedo cambiar. Rojito. Voy a agarrar. Este me llamó la atención. Ok. Rojito. Patty, ¿nos puedes mostrar el tuyo? Blanco. Y Germán, ¿nos muestras el tuyo? Verde. Perfecto. Ahora sí pueden disfrutar de su sabor. A ver. ¿Están listos? Ok. Patty está lista. Comenzamos con ella. ¿A qué te sabe? Coco. Muy bien, Patty. Es Coco. Estefany. ¿No sabe como a sandía? Fresa. Fresa. Muy cerquita. Estaba como... Pero me supo más a sandía. Germán. Esperemos que no te haya tocado el de vómito, porque hay uno de vómito. No. Fue el que dejé. Fue el que dejé. El cafecito. Fue el cafecito. La verdad, honestamente, me sabe a azúcar. O sea, no tiene sabor. Todos tienen. ¿Qué era verde? El verde. Limón. Limón o... Pero la verdad... Era manzana verde. La verdad. Ay, yo gané. Lo siento, compañero. I'm sorry. Súbete al balcán a la ley. Ok. Uno más. Agarramos. A ver si... Otro más. ¿Quieres que toque el de vómito? ¿Quieres que toque el de vómito? Ay, no, vamos a agarrar uno café o así. A ver, chicos, ¿pues qué? Pues uno así, onda, de estos. Ay, Diosito, santo. Hay de plátano. El de plátano ya se ve. Hay de cebolla también. Hay uno de ajo. Ese es de plátano. El de este vez anaranjado. El de pati es un poquito entre anaranjado y cafecito. Y el de Germán es rojo. Ok. Bueno, entonces sí sabe. Es como panela. Ok. ¿Estás listo, Germán? ¿Fresa? ¿Fresa? Sí, fresa. A ver. Una servidita por ahí. Inclínese. ¿Ester? Te hago todavía como el otro. Ya. ¿Ya? Ajá. ¿Sí? Ok. Pues este, tú, Pati, a ver. Piña. Vómito. No, este es de piña. No tuvieron tanta suerte y uno nos tocó el vómito. No, y no es el de plátano, es el de piña. No. Este es naranjita. ¿Naranja? Sí. Estas veces acertaron los tres. ¡Ay! Sí. Los tres. Los tres. ¿Los tres? Sí. Acertaron. ¿Qué dijiste? Los tres suben al balcón. ¿El tuyo de qué era? De naranja. ¿Y el tuyo? De naranja y fresa. Y piña. Estaba bueno de oro, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a pasar un poquito al recuento de todos los programas. Ok. Hubo un momento en el, en el, explícanos, ¿qué significó, cómo fue ese proceso de trabajar con Laura Zapata, Este? Pues la verdad, no, no había tenido yo el gusto de, de trabajar con ella, la conozco obviamente, pues por mi mamá, por antecedentes familiares, pero conocerla, pues me hizo de verdad tratar a una gran mujer, una gran artista, multifacética, gran cocinera y sobre todo pues una, una muy buena amiga, una muy buena amiga, nos solidarizamos con ella porque también pasó por, por momentos que no estuvieron fáciles durante la temporada, o sea, la conocimos como ser humano, creo que todos, la, la adoptamos como, como una madre, como una tía, como una gran mujer en, 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 quien podíamos confiar, la verdad es que sí tuve varias charlas muy padres con ella y, y la adoro, es una persona que me, que me abrió su corazón y su confianza. Gracias, Pati, ¿para ti cuál fue el momento más duro durante toda la competencia? Más duro, pues cuando llegó todo el contagio y que nos mandaron algunos a la casa y otros al hospital, este, y, y realmente a pesar de que fui una persona asintomática, el último, el, el único síntoma que hubo que fue la falta de oxigenación, pues sí me hizo llegar al hospital y de ahí, este, surgieron algunas otras cosas que cuando salí, pues salí muy débil y volverme a integrar al programa y retomar, alcanzar el nivel en el cual me había ido y en el cual ya estaban mis compañeros, no fue nada fácil, no fue nada fácil, puse mi amor, mi corazón, mi alma entera en, 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 de verdad entregar al mil por ciento todo y me costó mucho trabajo, sí, sí me costó, sentía que no podía y que no podía, pero no me rendí nunca y bendito Dios dio el resultado, acá estoy. De hecho en el programa se vio en una parte donde te estaban colocando el oxígeno y eso lo valoró mucho en Twitter las personas y tus fans. Sí, en el programa no lo vi yo, pero hubo muchas cosas que sucedieron que no se vieron en el programa, me caí varias veces de la debilidad aún cargándome, se me doblaban las piernas, me torcí una mano, me caí una vez, iba hablando con Estefano inclusive en lo parejito, pero se me doblaban las piernas, me caí feo y sí, sí llevaron oxígeno en uno de los programas también, aparte me tocó regresar en, en el rancho y fue terrible porque eran subidas, bajadas, cargaba, cargué el garrafón como cuatro veces y todos los aparatos que estaban, sentía que al agacharme, que la subida me iba a caer y ya no me iba a levantar, pero bendito Dios, sí, sí pude a pesar de las caídas, como yo digo, no importa las veces que te caigas, así sean veinte, hay que levantarnos treinta, pero en el suelo no nos podemos quedar. Eso. Y eso fue lo más difícil, pero también fue algo de mucho aprendizaje y muy agradecida con todos mis compañeros porque siempre estuvo el apoyo y ellos me recibieron de una manera bien bonita que en verdad yo ya decía es que yo ya no, no debo estar aquí porque siento que ya mi nivel no, me siento tan débil que creo que ya no y en todo momento estuvo el apoyo, la solidaridad y la generosidad y eso de verdad me quedo con cosas bien bonitas de todos ellos en mi corazón. Germán, un momento también que causó mucho revuelto en las redes sociales fue donde estás haciendo el pastel y por tu desesperación empiezas como a hacerlo con las manos, como si fuera plastilina. ¿Qué pasaba en ese momento? En todos. Fue increíble. En la mente de Germán. ¿En qué pensaba? Bueno, te soy honesto. En ese momento yo me sentía como que sale en la película de La Sombra del Amor. No, mira, yo lo que quería era cumplir con el reto, yo era lo que quería era cumplir con mi compromiso, con ese reto y sobre todo con la gente, con el proyecto, creo yo que todo fue a base de mucha responsabilidad, no es irresponsabilidad porque yo en mi vida había manipulado ni la harina, ni el pastel, ni el betún, nunca en mi vida, sin embargo creo yo que lo más bonito es la transparencia y el amor que uno le pone a las cosas. Realmente yo lo hice con mucha fe, lo hice con mucho amor, con mucha paciencia también, pero a mí no me importaba si salía o no salía porque yo ya estaba satisfecho. Aparte, estar compitiendo con estas dos señoronas, estar compitiendo con personas que realmente hacen las cosas muy bonitas y más en la repostería, pues para mí era algo como venga, pero yo lo voy a cumplir y yo voy a presentar mi trabajo y nunca me voy a dar por vencido, como hice Pati, jamás me voy a rajar, pero voy a presentar un trabajo digno de seguir adelante y pues ya vamos a ver lo que pasa. Y creo yo que cuando tú trabajas con el corazón y trabajas con la humildad de dar las cosas al millón, pues las cosas suceden. ¿Y qué es lo que pasó? Pues me fui al balcón porque gracias a Dios cumplió con los requisitos que estaban esperando los jueces. Y la verdad no me da vergüenza, ni me siento yo apenado, al contrario, yo me divertí, yo lo vi el programa y créeme que yo fui el que más me divertí y vinieron muchos comentarios en redes sociales, algunos buenos, algunos no tan buenos, pero la mayoría fueron extraordinarios de que la gente se divirtió. Y Masterchef realmente es eso, yo lo entendí desde un principio. Es amor, es alegría, es dar un contenido a la gente diferente al que está pasando en televisión. En televisión estamos viendo puras cosas negativas, en redes sociales están las cosas distorsionadas, los jóvenes están escuchando contaminación musical y de repente que tengamos nosotros la responsabilidad de llevar un buen mensaje a la gente. Y yo creo que en ese pastel, el mensaje que yo di, nunca te rajes, no te rajes, mueras en la rayita, que lo peor que pueda pasar es que no pase nada, pero si pasa es porque te lo ganaste. Estef, ¿a qué gran reto te enfrentaste de pasar a los escenarios a una hornilla? No, bueno, una cosa es aprenderte un personaje en un guión y salirlo a dar todo en el escenario, pero la otra es la circunstancia de la cocina en donde tienes la pasión y el gusto, pero ya a un nivel profesional en donde tienes el ojo del espectador, los reflectores, los jueces, jueces, ¿no? De primer nivel, el reloj, ¿no? Bueno, o sea, sí fueron muchos factores que que al en los primeros programas, pues entiendes en dónde estás metido, ¿no? ¿Dónde me metí? O sea, cómo llegué aquí, entonces, en el momento en el que a mí me pasó mucho y me y me gusta decirlo, pero yo aprendí mucho de Aristeo, de encontrar esa paz y esta cosa, esta congruencia de estar haciendo, aunque sea el peligro más peligro, pero mientras lo hagas con la conciencia y con la paz y con la convicción también, mucho como dice Germán, pues las cosas van a salir porque estás entregando todo, estás siendo humilde, o sea, esos nervios ya no te van a traicionar. Y yo de esa manera empecé a fluir, ya cuando avanzó el programa, porque siempre sé muy nerviosa y de repente me explotaba la olla por acá, Laura Flores, yo de verdad estaba muy alterada y así es como puede suceder un accidente y así es como tú también puedes a lo mejor fallar en algo porque no estás con la cabeza ahí tranquila. Es que Masterchef, perdón, Stephanie, Masterchef es de verdad, es para personas arriesgadas, yo aprendí muchísimo a que honestamente es para locos, con todo el respeto, con todo el respeto, porque imagínate, estamos a contratiempos, estamos a contratiempos, es una hora para presentar un trabajo que a lo mejor, como dice Stephanie, jamás nos imaginábamos que íbamos a estar en una situación como esta, pero creo yo que ese amor y esa pasión y porque somos artistas, porque nos dedicamos al espectáculo y siempre estamos como en el ojo del huracán, creo que eso fue lo que nos llevó también a estar aquí. Sí, y yo al menos comprobé que definitivamente la cocina tiene mucha más conexión de lo que nos podemos imaginar con nuestro ser esencial, emocional, o sea, todo lo que uno está sintiendo, toda esa emoción, sea positiva, sea negativa, lo que sea, se va a reflejar en el platillo, hay una conexión directa, entonces por eso era bien importante y creo que todos lo fuimos aprendiendo a estar en armonía, a buscar la vibración alta, el lado positivo para poder crear platillos con mejor sabor, con más alto nivel de calidad. Vamos a hacer una pequeña dinámica, todos hemos jugado lotería, entonces yo les voy a decir el Catrín, y ustedes me dicen el nombre del participante compañero que se les venga a la mente. Ok. La dama. Rebeca. Rebeca. Jajaja. El enojón. Tony. 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 Herrera, Herrera, Tony. Tony. El hijo de Joel. José Joel. José Joel. La sirena. Bebechita. 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 La campana. La campana. La campana, que es el reloj. Cantando. Bueno. Siguiente. Paso, no la tengo esa carta. No, no. La víbora. Ay, carajo. Uy, está se quedó afuera de la puerta de Masterchef. En serio, y no es vacilada, no hay en las cartas la víbora. De verdad, aunque no lo creían. No la dejamos entrar al programa. No, la verdad no. Honestamente. No entró. No entró, y si entró, pues no nos dimos cuenta. El cantor. Germán. Germán. ¿Quién creen que fue el alma de Masterchef Celebrity? El que siempre estaba cantando o el que siempre estaba jiji, jajajay, que en ningún programa lo vieron como triste o enojado, frustrado. Aristeo, por eso. Para mí. Yo creo que Aristeo, sí. Pues él se mantuvo en una energía zen, siempre. Sí. Sí. Si lo vimos llorar, pero fue más contenido, porque todos los demás sí somos más intensos. Pero fuera de algunos Bueno, días Que no fueron uno en especial muy bueno Para el Tony, creo que Tony fue un alma Muy importante también Tony era pura alegría Pasó eso Qué buenos momentos Hasta el día que lo sacaron Qué menudo Ese hombre nos hizo reír Yo creo que lo único que pasó con Tony Fue el detalle que estuvo con Paco Con Laura, pero todos nos equivocamos En la vida, todos tenemos malos ratos Todos nos equivocamos Y honestamente, Tony fue tan caballero Y tan ser humano que pidió disculpas En el grupo de nosotros Y honestamente, ahí dije yo Te amo, ya te amaba cabrón Pero cuando él dijo Me equivoqué, cuando él se miró En el programa se sintió muy mal Y nosotros lo arropamos Porque realmente fueron mejores los tiempos Y los momentos que nos hizo pasar Y en ojos tuvimos todos Todos en algún momento Es normal Sí, parte del ser humano Pero Aida Cuevas también Aida Cuevas Un ángel La amo, la amo Aida Entonces, se podría decir Que se creó realmente una familia En Masterchef Es que sí Y en las familias es así A veces hay enojos A veces hay Pues que no estás de acuerdo con el otro A veces todos festejamos y bailamos Y después no estamos de ánimo Así, lo mismo Steph, ¿cambiarías alguno de tus compañeros Para competir contra ellos En la gran final De Masterchef Celebrity? O sea, que si cambiaría a los finalistas Ajá No O sea, no No, siento que lo que es, es Y así es Y lo veo de esta manera No, yo estoy fascinada con todo lo que ha sucedido ahí Como se fueron dando las cosas Pues fuimos fluyendo todos Nos fuimos conociendo Vivimos adversidades Nunca nos esperamos vivir una pandemia dentro de Masterchef Entonces, creo que nos hizo también detenernos muchísimo por el lado humano ¿No? Conocernos O sea, yo creo que quien hubiera llegado a la final Para mí, todos Todos son ganadores La verdad Para mí también Sí, sí, sí lo veo como que Bueno, ok Nosotros ya estamos aquí hoy Llegó el ánimo y trobo ¡Ea! ¡Ey! Pero Pero nos queremos Y Esto es para todos Sí, definitivamente Ay, ¿de dónde viene usted? ¿Han dicho alguna mentira? No ¿Han hablado bien de mí? ¿Han hablado bien de mí? No dijimos que era el alma también Pero trae power Yo creo que para la nueva generación Porque nos imaginamos que va a haber una segunda temporada de Masterchef Celebrity La verdad Y lo digo con toda honestidad Pues es algo que es difícil de superar En la cuestión No nada más como show Sino como seres humanos Como compañeros Y no nada más como el elenco También en la producción Que les mandamos abrazos Y también en la cocina Los chefes que no se miran Que le mandan un beso Y un abrazo Juan Arroyo Juan Arroyo Abrazos a todos Y los invitados Todos De verdad Si no va a estar fácil Que superen Este Temporada No Y los que tengan alguna duda Que los inviten a entrar Pues la verdad que Pues denle Porque es una experiencia La verdad que Nunca van a volver a vivir Es algo Inigualable Lo que nos pasó a nosotros A cada uno de nosotros En Masterchef Y a la gente que le digan Oye Que crees Te elegimos Pues denle para adelante Porque la verdad que vale muchísimo la pena Entrar a este proyecto Tan fascinante Tan bonito O fue Masterchef Si existiera Masterchef Celebrity La revancha ¿Regresarían los cuatro? Yo si Ah yo también Yo si Esteb le está pensando No no Yo que de nuevo que si Claro que si Yo si Yo también Si no queremos que se acabe Que estamos Estamos nerviosos Pero de que no se acabe Los retos Los retos nuevos Siempre son maravillosos Yo la verdad si creía Conveniente Y sobre todo Deseaba terminar el proyecto Porque honestamente Si fue complicado Todo lo que se suscitó Muchas cosas que se pusieron en contra Pero lo terminamos Con mucho orgullo Hoy a las 7.30 No y aparte Porque si estuvo complicado Fue mucho tiempo Que hubiéramos terminado Desde antes Pero a toda la gente De verdad Gracias a las 7.30 Hoy culminamos Hoy llega la final De Masterchef Celebrity La primer generación Obviamente Tocamos madera Estef Pero si te hubiese tocado Un refuerzo ¿A quién hubieses elegido? Hubiera elegido Posiblemente De los que ya No estaban Pues es que Creo que estuvieron todos Algunos no Por ejemplo Jorge Aravena A lo mejor A José Joel A lo mejor A Alicia Machado Tampoco Que ya no regresó Así es Pero si Laurita Flores Si cualquiera Es que de verdad cualquiera Fíjate que a mí me pasó Algo bien curioso Porque a mí me preguntaron Que quién quería Que me supliera Y yo le dije No pues a mí me gustaría Que me subiera La bebesita Pero ya la habían pedido Pero resulta Que todos habíamos pedido A la bebesita O sea Fue una niña Tan encantadora Durante el programa Y aparte te casaste Con ella Quería que fuera Ahí a ver El tema Yo la quería Pero para Exactamente Para una cocina Nada más Y Pati Y Pati Y me regañan Y Pati No me lo he hecho Sandart Paco ¿Y se casaron Por bienes mancomunados O separados? No, no, no Por si ganas Esta noche Separación de bienes Sí, sí, sí Separación de bienes No, no, no No, el a Pati 50, 50 Quedaron 50, 50 Quedaron A Pati Imagínate 500 la bebesita 500 del águila 500, ¿sabes cuánto Te quitan de impuestos? Bueno Lo que sea Lo que sea Buenísimo Y a ti Germán ¿A quién te hubiese gustado Escoger como refuerzo? ¿Como refuerzo? Este, para que Sí, tocamos madera Pero sí No, en dado caso Que hubieras espalmado La verdad Yo creo que una Vizalomón Una Choco Este, un Mauricio Islas Es que hay muchos La verdad Pero ellos estaban Estaban Era de los que ya habían salido De los que habían salido Que era José Joel Jorge Abena Jorge Abena Dalú 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 Mi paisanita Sí Sí ¿Cuál fue tu momento Más dulce Paco? En Masterchef Celebrity ¿Cuándo se comió Los dos fósiles? Híjole Mi momento más dulce Se casó con la bebesita Pues sí Cuando se casó con la bebes Y aparte el tema De la dulzura No solamente por el paladar Sino por la dulzura De De cómo fue Y de cómo se suscitó Yo creo que Definitivamente El día que hicimos con Bueno, el día que mi compa Germán Montero Hizo el pastel Que fue un pastel Artesanal Único también Un poco amorfo Artesanal Digamos así Pero ahí yo creo que La gente se terminó De dar cuenta En realidad La buena vibra Que existe Sí Que existió en el programa Y de que en realidad A quien tuvieras que apoyar En el momento Lo hacías totalmente De corazón En esa ocasión Me tocó a mí Apoyar a Germán Y fue aparte La verdad Muy chusco O sea Yo cuando vi el capítulo En la televisión De veras De veras Que se me salían Las lágrimas De que lloraba De lo entretenido Que estaba De la risa No me la podía contener O sea Decía No puede ser Que le dije eso Y la expresión Que yo tenía Y Germán así De que Ni idea Que le digo En ese momento Oye Me dice ¿Cuál no? Pero lo más dulce Fue cuando me dijo Germán Horrible Vamos a ganar Por sabor Ahora Ahora me acuerdo Fue por sabor Porque los nuestros Estaban menos horribles No, sí No, no No, definitivamente Un reto Muy fuerte Pero estuvo cómico Y estuvo dulce Y otra cosa Que la verdad Que el tema del betún Es bien complicado Un saludo Para todos los reposteros Y a todos los pacientes Sí, a todos los cocineros De México Quiero un autógrafo Y quiero un curso Sí, no es fácil Pero ha sido Una experiencia única Sí, tú buena Hace en la repostería Ya luego ¿En qué no? Te invitabas más A hacer puros postres Sí, fíjate Pero eso sí Te tengo que decir Yo sabía que sí Dominaba más Lo salado Lo dulce Sí fue para mí Algo nuevo ¿Ustedes ven el programa? ¿Es lo que sucede? ¿O les dan más tiempo Para cocinar Del que aparece en pantalla? Muy común Real Todo es real Muy común esa pregunta Y la verdad que Le decimos a toda la gente Que nosotros somos personas De respeto Hacia el público Y creo yo que Masterchef Es una transparencia total Que nosotros mismos Nos sorprendimos Porque mucha gente dice Ay, que son celebrities Es que son famosos Es que a ellos les dan más tiempo Es que son mentiras Familia Se los decimos de corazón Es más canijo De lo que ustedes ven En la televisión Compañeros Sí Está trabajando Contrarreloj Es un estrés terrible No sé si se acuerden Que a la señora Laura Zapata Le pasó una ocasión Que no le dio tiempo De poner Nada más De poner los huevos Que ya los tenía En el sartén En la tortilla Llevó las dos tortillas Con frijoles Con frijoles Pero fue realmente Porque ese medio minuto Hizo falta Así es Entonces es completamente real Y Laurita Pues llevó unos huevitos Virtuales Ah, es verdad Y sabes que otra cosa Que también nos pregunta No, nos dicen Les dicen Oye, pero les dan clases Les dan las recetas antes Les dicen Mira, este es el recetario Así lo vas a hacer La verdad que Absolutamente nada O sea, todo es tal cual O sea, llegas real No sabes que vas a cocinar Y más se coloca La caja misteriosa Te sorprende la caja misteriosa Y con tres elementos De repente tienes que sacar un plato O sea, toda esa parte Es totalmente real Las sillas al mercado Etcétera, etcétera Imaginemos Supongamos que esta noche Hubiese una caja misteriosa A Paco Chacón Pues pasamos eso Por eso hoy en día estamos aquí Y le pusimos mucha creatividad Mucha inventiva Para que se pueda andar Entonces, en una final Que te aparezca un bonito corte Pues en realidad te ayudaría mucho ¿No? A Estef Pues a mí me gustaría encontrar Un pescado Sin duda Creo que siempre puedes resolver Bien con un pescado al horno Una cosa al sartén Pero si no Siempre Y siempre te van a salvar Unos huevos Lo digo de verdad O sea, yo creo que Los huevos siempre Te van a salvar de todo Mauricio no puede pensar eso Pero yo sí creo que Un saludo, Mauricio Siempre te van a salvar de todo Sí ¿Verdad? Los huevos son los que nos salvan Muchos huevos Otras huevos y harina Bueno, ahí ya tienes algo, ¿no? No, esos huevos Que hizo Estef En el rancho Cuando fuimos a cocinar No, 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 qué barba Me gusta Bueno, y a mí la tortilla Española Que salió buena La verdad es que sí No, los señores Son unos buenazos En la parrilla Estos señores son unos buenazos A ver, yo todavía estoy pensando ¿A ti qué te gustaría encontrar? Tú dale, mi hija Tú dale O qué le te diga yo primero Ah, pues a mí una lámpara De aladino Para que me haga ganas Para frotarla Para frotarla Quiero ganar Para ganar Para que salga el Es que nos dijo Que para ganar ¿Qué te gustaría encontrar En la caja misteriosa Que te haga ganar? Una lámpara Una lámpara de aladino Yo levantar la caja Y levantar Y que salga una chef Que me ayude a hacer todo Y que me diga La chef Betty No, yo todo Lo que sea Yo no personal Honestamente A todo el entro A todos los retos Y las cacas misteriosas Y la neta Siempre lo he dicho Mi debilidad Es el postre Y curiosamente Siempre me fue bien Con los postres ¿Y su fortaleza? Pues los mariscos Definitivamente ¿Y qué mariscos? Sí, definitivamente Le ponen unos camanones En una lancada La verdad Sí, sí, sí Pero ahí no es de lo que tú Quieres cocinar Eso es una mentira También lo quiero aclarar Eso también hay que Que no es algo que dices Es que siempre va a ser lo mismo O siempre va a cocinar Eso es una mentira Realmente hay reglas En Masterchef Que te dicen Sabes que tú tienes que cumplir Con estos requerimientos Para poder que pases al balcón Eso es una realidad Y es ahí donde entra ya eso La creatividad Exacto Todo lo que tú puedas traer Independientemente de tu habilidad Controlar el nervio Controlar el estrés Controlar los nervios Eso, sí Puede haber compañeros que dicen Saben mucho Pero a la hora que ven el reloj Y te ponen algo ahí No, no, no Te bloqueas Sí, te bloqueas Te asustas El pánico escénico es de cuenta Es de cuenta Ay, sí Ay, no, qué horrible, ¿no? Cuando nos pasamos O faltaba un minuto Y no podías, como dices Poner un huevo en una tortilla Qué horrible Y sobre todo, Steph Que uno que se dedica A tratar con gente No es lo mismo El salirte de tu zona de confort Germán, cantar Pati, cantar Tú actuar Y también cantar Porque todos Ustedes dos son cantantes Y actores Germán nada más cantando Incluso yo en la cancha Que me enfrentaba De repente Contra 35 mil 55 mil O 100 mil aficionados No es lo mismo El salirte de ahí Y empezar a experimentar Cosas que no conoces Y que las tienes que hacer Contrarreloj Y con un tema de inventiva Porque si no Vámonos Es dominar mucho el estrés Imagínate 20 concursantes Una caja misteriosa Y haz algo que te quede maravilloso Con tales ingredientes Ni siquiera puedes decir Ay, a mí me gusta ponerle A este ajo Por ejemplo No, pero no tienes ajo Pati, con unas latas Sí A veces con cosas de lata ¿Qué tal la lata? ¿Qué vas a hacer con una lata? ¿Quién sabe qué trae adentro, no? La verdad fueron retos Muy interesantes Muy complicados algunos Y pues teníamos que entrarle a todos sin miedo Y eso es lo que creo que gran parte de ellos nos tiene aquí Vamos a leer unas preguntas que están mandando Ok En Facebook Y preguntan ¿Qué es lo que canta Paco Chacón mientras cocina? Vamos Cariñito donde te hayas ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas Nomás Por ti preguntando La verdad La verdad Eso te da tiempo No, espérame Espérame O sea, qué pena cantar frente a estos No No, no, no Estoy a punto de firmarte el Montero Music Hombre Ya dijiste Vamos a hacer algo Preguntan Stephanie ¿Qué es lo que le hace falta al mundo? Yo creo que Bueno, una de las experiencias que yo viví en Masterchef Es entender Que se nos hace fácil Cuando nos sentamos en una mesa En algún puesto En algún restaurante La gente que está detrás ¿No? Creo que es la primera vez que nos ponemos En esos zapatos El valor De la gente que está en las cocinas Sí Y quiero aprovechar para mandar Todo ese cariño Y todo ese respeto A toda la gente que está detrás Porque luego muchas veces es fácil decir Ay, no quedó bueno Le faltó esto Está frío Y todo lo que hay detrás en una cocina En verdad Pues es lo que vivimos nosotros Sí Pero a la millonésima más Entonces creo que Falta Faltaría A mi modo de ver al mundo eso Sensibilizarse Y tener la conciencia De que detrás de cada plato Hay mucha gente Que está trabajando detrás Pregunta para Patricia Preguntan Si fueras un alimento ¿Cuál serías? Ay 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 ¡Qué difícil! No, porque puede ser todo Porque una cosa es lo que ustedes vean Y otra cosa es lo que yo me sienta ¿No? Eso Si yo fuera un alimento ¿Qué sería? Échale, 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 pati Vámonos Dios santo Este Ay, pati ¿Puedo decir algo? Sí No, pues un bizcocho Un bizcocho recién salido del horno Porque el Masterchef no es lo mismo No No, el Masterchef no Porque no andaba con morito El Masterchef no me dejó Todos chancludos Con el mandil todo manchado Sí Pero bueno más Pero no, no Las dos Orgullosísimos de nuestras compañeras Ve las dos con botitas Honestamente Oye, que ahora en la final hablando de eso Muy muy Se van a sorprender con todos los cocineros Porque qué guapos fueron todos, ¿verdad? Sí Todos Todos La neta es todos Y a todas las fanáticas del superhéroe Aristeo Cáceres Lo van a ver tirando besos con las nalgas Así que Sí Tienen que verlo Tienen que verlo Llegó en Licras Sí 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 Está buenísimo en la final Hablamos de Zapata que llegó con toda una energía a querer contratarlo Ah, sí, sí, sí Llegaría La lula, Choco Todos 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 Athir Tiene Tenis Y Este Sí Y Ya Me decían Que me quitaran La gorra Imagínate Pues al final No se siente nada Es lo más similar a lo natural, a lo que uno es en la vida más bien el reto es ese que te sacan de tu área de confort y vas a un lugar a ser tú mismo en todos los aspectos por fuera y por dentro, ahí es donde realmente pues somos lo que somos y ahí es donde se siente más bonito que la gente te diga que qué padre que te quieran porque realmente eso que vieron pues es lo más cercano a lo que somos. Gracias querido público a toda la familia por ese apoyo a todos Pregunta para Germán Montero ¿Cuál es el tiempo que has estado sin bañarte? ¡Ay! ¡Ay! ¡Huele bien su bañol! En los últimos tiempos Los pantalones están rotos pero son nuevos ¿Cuánto tiempo duramos sin bañarme? Yo creo que máximo, la neta voy a hablar del chile unos dos o tres días pero de plano porque no se podía porque andamos en la sierra, porque no había dónde pero ahora en los últimos años un día sin bañarme no puedo un día sin bañarme ya no puedo porque se acostumbra uno al agua y menos si andas en Sinaloa con ese calor menos no y cuando estaba duraba unos cuatro o cinco días sin bañarme y me caía go pero ya no Pregunta para Paco ¿Usas ropa interior todos los días? ¡Ay! ¡Qué fuerte! Esas preguntas ¿Qué onda con esas preguntas? Estamos hablando de la cocina porque vas a tener que ser honesto Vas a tener que ser honesto Paco Fíjate que sigo a contestar con muchísima honestidad la verdad que no o sea y sobre todo para dormir me gusta me gusta así como y aparte bueno para la salud como Dios me trajo al mundo la circulación en libertad en libertad y relax todo es medio incómodo porque de repente escuchas un ruido y te quieres parar y dices ¡Ay! ¡Pérate! ¡Me tengo que poner un suelo! ¡Qué bomba se cayó! ¡Exactamente! ¡Qué bomba! ¿Quieres bajar ahí? ¡Que está temblando! ¡Algo exactamente! Ahorita que dijiste está temblando ahora que estuvimos grabando Masterchef nos tocó un día que sonó la alarma sísmica y que estábamos ahí en el hotel ahí en Santa Fe y que así empezó a sonar y dije ¡Ay caray! Y era porque estabas acostado Y me paré y agarré Sí y agarré me puse un suelo rápido y así me bajé pero sí sobre todo La respuesta es ¡No! La respuesta es ¡No! ¡No! Bueno pues invitemos a todos a que no se pierdan la gran final esta noche a las 7.30 por Azteca 1 Todos juntos No, no se pierdan la gran final esta noche a las 7.30 de la noche por Azteca 1 va a estar sensacional ya no estamos comiendo las uñas miren ya nada más como las traigo yo creo que creo que va a estar va a estar muy bueno y lo vamos a gozar mucho es una final increíble es algo muy padre que está pasando y que merece la pena ser parte de esto y agradecer por toda la preferencia que nos dieron durante todos estos meses en ver el programa todos los viernes en familia que unimos familias en los hogares eso es bien bonito gracias gracias a Terri Azteca gracias a Endemol gracias a los chefs gracias a la producción y sobre todo gracias a cada uno de mis compañeros y sobre todo gracias a ustedes que gracias a ustedes existimos hoy gane quien gane de verdad familia nosotros estamos contentos satisfechos felices por el cariño por el apoyo que nos han brindado durante tantos viernes durante tanto sacrificio pero sobre todo tanta experiencia y aprendizaje gane quien gane también les digo que hoy voy a estar en Chimpancingo Guerrero así que vámonos a festejar ese triunfo de MasterChef de MasterChef Celebrity y pues gracias de todo corazón no se lo pierdan 7.30 de la noche en cuanto termine pau a Chimpancingo con la banda y con la música sinaloense Paco pues si hoy tenemos una cita a la 7.30 también inmodalmente agradecer a toda la gente que nos hizo el favor de vernos durante tantos capítulos y yo si me quiero yo me quedo con ojalá y que que la gente se haya quedado con un poco de lo que ofrecí como persona de lo que me vieron en el actuar en el accionar mío de MasterChef agradecido con toda la producción con la gente de MasterChef con Azteca con mi familia que siempre me está apoyando agradecido con Dios y agradecido sobre todo con toda la gente que está de aquel lado de la pantalla toda la gente de producción ya lo dijeron ahorita cocineros la gente camarógrafos toda la gente por la cual se hizo posible MasterChef gracias a todos nos vemos familia por favor no dejen de verlo hoy en un momento más 7.30 por Azteca puntuales por favor es más si le quieren poner desde antes en al extremo por favor en al extremo nosotros somos los finalistas de la primera generación 20-21 7.30 de la noche por Azteca 1 así es 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3